Muy buenas a todos compañeros, compañeras, aquí Dersu retransmitiendo una nueva guía en la que vamos a ver cómo encontrar la baliza rápidamente. Y partimos desde nuestro punto de referencia, el tubo de coral. Por supuesto la brújula es totalmente necesaria para seguir esta guía, si no sabéis cómo obtenerla, ahí tenéis la guía. Y vámonos ya hacia la dirección exacta, tenemos que colocar la brújula justamente en esta posición, ¿de acuerdo? Partiendo desde nuestro tubo de coral, ubicamos la brújula en esta posición que veis en pantalla y nos vamos. Sin perder el rumbo como siempre. Recordad que la baliza es un elemento fundamental en el juego ya que no tenemos mapa, el subnáutica no tiene mapa. Y la baliza junto con algún otro elemento como el radar es súper importante para ubicarnos y para orientarnos, junto con la brújula también. Vale, fijaros que entramos en un bosque de algas, ¿vale? Ok, nada más entrar en este bosque de algas, simplemente dejamos un poquito la cámara y aquí tenemos este trozo de aurora en el cual podemos encontrar, como veis, fragmentos de baliza. Hay varios y obtendréis la baliza por completo. Espero que os haya gustado este tutorial, espero que os haya servido de utilidad. Como siempre compañeros, si así ha sido, dar like y suscribiros para apoyar a este Menda. Por mi parte compañeros, un placer y hasta la próxima.